Hoy en TV Notas TV Captamos a la actriz venezolana Gabby Spanik en las playas de Acapulco y nos dimos cuenta del tremendo cuerpazo que posee totalmente definido y firme nos dimos cuenta que en los descansos de las grabaciones de su programa Te Quiero México, Te Quiero Limpio salía a pasear con su hijo y cuando iba a la piscina ella disfrutaba del sol mientras Gabo se divertía con otros niños